¿Cuál es la lectura que le da a este segundo poro de experiencia de Ciudades exitosa? Bueno, estamos muy complacidos, no sólo por la calidad de los invitados del día de hoy, las magistrales exposiciones que han realizado Alex Char, Carlos Correa y Aníbal Quiroz Monsalvo, sino que adicionalmente a eso hemos tenido un nutrido auditorio, un equipo de personas, un grupo de personas connotadas, tal cual lo dijo el alcalde de Valle de Upar, Freddy Socarraz, era un auditorio de equilates, ahí tal como él lo mencionó probablemente pudieran estar los próximos gobernantes de la ciudad, del departamento y la verdad que para nosotros es de gran satisfacción que hubo elementos en abundancia, hubo argumentos, conceptos, experiencias, hubo consejos, tips, en fin, lo que una persona pudiera estar buscando y tratando de identificar para mejorar su desempeño como un futuro gobernante de esta ciudad, yo creo que aquí lo encontró. Estamos muy complacidos, yo creo que la universidad sigue siendo, sigue cumpliendo con su rol, su responsabilidad social, académica, investigativa, de ser escenario, de ser centro de pensamiento como bien lo ha señalado Juan Carlos Subiría.